Alimenta tu vida ha sido galardonado en termas de Riondo con el premio Martín Fierro Federal en el rubro Temas Médicos. Gracias, Aptra. Hoy en Alimenta tu Vida, la licenciada Alicia Croco hablará sobre el jengibre, aquellas propiedades que tal vez desconozcas. Y recordá lo que la licenciada Alicia Croco te dice en todos los programas. Cuidá tu salud, decile adiós a las drogas alimentarias. Hoy decido dejarme de ver como lo que creo que soy y comienzo a verme y sentirme como lo que quiero ser. El jengibre es una raíz económica, su aspecto no es agradable, pero sí presenta un sabor picante y aromático. Es para preparar salsas, sopas y algunos postres. Provee propiedades medicinales, mejora la circulación sanguínea debido a la presencia de magnesio y zinc. Evita la acumulación de colesterol malo, previniendo las enfermedades cardiovasculares. Favorece la disminución de la fiebre, la sudoración excesiva, mejora la absorción de nutrientes debido al aumento de la secreción gástrica. Si sos una persona inapetente y maticás jengibre antes de las comidas, va a aumentar el apetito. Esto refuerza el sistema inmunológico, previene estados gripales, tos, resfríos en adultos. Esto lo demostró científicamente el Departamento de Medicina de la Universidad de Maryland. Mejora la digestión, evitando los dolores digestivos, evitando la constipación. Varios estudios han destacado que el jengibre podría tener sustancias anticancerígenas capaces de inhibir células malas en la próstata y en el colon. Disminuye la probabilidad de sufrir derrame cerebral, puede combatir infecciones bacterianas intestinales, puede colaborar en los procesos inflamatorios, reduciendo la inflamación y el dolor. ¿Cómo vamos a aprovechar los beneficios del jengibre? Vamos a escuchar a Jorge Bondino las recetas. Jugo de jengibre para mejorar la circulación sanguínea. Ingredientes. Una manzana en trozos. Un vaso de jugo de naranja natural, 200 mililitros. Un trocito de jengibre. Preparación. Introducir todos los ingredientes en la licuadora y procesarlos hasta que estén bien integrados. Lo tenés que consumir frío una vez al día. Té de jengibre para reforzar las defensas, combatir enfermedades, dolores articulares. Ingredientes. Una raíz de jengibre fresca. Un limón. Preparación. Hervir una taza de agua en una tetera u olla. Luego colocar el jengibre en trozos o rallado finamente. Extraer el jugo de limón y colocarlo en una taza junto con la ralladura de jengibre. Verter el agua caliente sobre el jengibre y el limón. Acostúmbrate a tomar las bebidas sin endulzarlas. Sería más beneficioso para tu salud. No tenés que ser el mejor para comenzar. Pero tenés que comenzar para ser el mejor.